Música Algunos gozan si suena un buen trombón Disfrutan la trompeta pa' bailar Yo me transporto al sonar de mi bombón Me acaricia el alma al replicar Cucucuprá, cucucuprá, cucucuprá Cucucuprá, cucucuprá, cucucuprá Cucucuprá, cucucuprá, cucucuprá Pero que mire usted como suena el bombón Cucucuprá, cucucuprá, cucucuprá Oiga usted como suena la clave Cucucuprá, cucucuprá, cucucuprá Acumba, 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 acerón Cucucuprá, cucucuprá Que no me hables de la campana Que yo soy el bombocero Bongo, tu canto se aleja Va a regresar con el viento Va repartiendo una queja Que hasta en el alma la siento Bongo, un binomio de chivo Un cuero humano que apuna Tu replicar tan sabroso Para invocar a la luna Bongo, 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 bongo Llega rompiendo el silencio Bongo que hasta el sueño me llama Bongo, 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 bongo Bongo, 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 bongo Con lo que hasta el sueño me llama, estoy viviendo un sueño, con lo que hasta el sueño me llama, te siento un hijo dueño, con lo que hasta el sueño me llama, y si fuera el algodón usaría la almohada, con lo que hasta el sueño me llama, está sonando desde el silencio hasta el barrio Laia, con lo que hasta el sueño me llama. Laia, con lo que hasta el sueño me llama, estoy viviendo un sueño, con lo que hasta el sueño me llama, y si fuera el algodón usaría la almohada, con lo que hasta el sueño me llama, y si fuera el algodón usaría la almohada, con lo que hasta el sueño me llama, y si fuera el algodón usaría la almohada, con lo que hasta el sueño me llama, y si fuera el algodón usaría la almohada, con lo que hasta el sueño me llama, y si fuera el algodón usaría la almohada, con lo que hasta el sueño me llama, y si fuera el algodón usaría la almohada, con lo que hasta el sueño me llama, y si fuera el algodón usaría la almohada, con lo que hasta el sueño me llama, y si fuera el algodón usaría la almohada, con lo que hasta el sueño me llama, y Cuando necesito plata para comprar, cinco de queso y un pan y maicena, y la respectiva cerveza y para entrar a la verbena, llega rompiendo el silencio, pongo que hasta el sueño me llama. Pongo que hasta el sueño me llama.